En clases anteriores habíamos visto que hay una máxima para intentar identificar cambios en la tendencia y es que haya una tendencia previa. Si no hay tendencia previa no hay nada que cambiar, con lo cual no tenemos que buscar ningún tipo de patrón de cambio. Entonces en la clase de hoy no vamos a ver cómo identificar los cambios o los giros de tendencia, sino que vamos a identificar patrones que nos anticipan o que en principio nos anticipan la continuidad de la tendencia. Y digo en principio porque eso es lo que nos dice la teoría clásica. Entonces, como siempre, vamos a actualizar desde mi punto de vista y desde mi experiencia esos puntos. Como siempre, antes de empezar, recomendarte nuestro grupo de Telegram que puedes acceder ahí poniendo esta dirección o escaneando este código QR y los libros Tridentes de Cero y de Analista a Trader. Ambos libros llevan o contienen una clase de coaching one to one conmigo totalmente gratis valorada en 60 euros y para conseguirla lo único que tienes que hacer es comprarlo en Amazon, poner un comentario positivo y cinco estrellitas. Y una vez que Amazon lo publique, pasado dos o tres días, haces una captura de pantalla y me lo envías a jaimeeljueyproperdunior.com. Ahora sí, comenzamos con los patrones de continuidad, que ese es un poco el título de esta clase y que, como puedes observar, el objetivo era saber si la tendencia continúa. Es decir, que patrones gráficos nos indican esa continuidad. La teoría clásica nos cita los siguientes patrones. Nos dice que los triángulos y las cuñas son patrones de continuidad. Luego veremos que ahí no estoy del todo de acuerdo. Banderas y banderines también para la teoría clásica son patrones de continuidad. Rectángulos, hombro a cabeza, hombro de continuidad y vueltas en V. Las vueltas en V las he añadido, por eso le he puesto el asterisco, porque la teoría clásica las menciona en cambio de tendencia y no en continuidad de la tendencia. Pero luego vamos a ver que realmente corresponde, o como mejor se identifican, corresponden más a la continuidad de la tendencia. De todas formas, vamos a ir uno a uno con todos estos patrones. Vamos a empezar por los triángulos y las cuñas. Como cualquier figura, el triángulo, bueno, pues teóricamente la teoría clásica nos dice que es una figura de continuidad y debe venir de una tendencia previa. Después se forma una pausa en la tendencia, es decir, en esta tendencia. Esta es la pausa que va generando máximos y mínimos, pero cada vez más ceñidos. Y si los unimos con estas líneas, acaban en un vértice. Si el vértice apunta plano, pues bueno, pues será una, si se apunta pues hacia un sitio, pues será una figura o será otra. En el fondo, la teoría clásica nos lo divide, nos divide los tipos de triángulos. Nos dice el triángulo simétrico, el triángulo ascendente y el triángulo descendente. ¿Qué es lo que cambia? Pues que en los triángulos, para la teoría clásica, el triángulo es todo lo que la parte de arriba, como ves, se forma como una especie de resistencia y en la parte de abajo, con una especie de soporte, que los mínimos llegan al mismo nivel, pero los máximos van siendo cada vez más descendentes. Y en esta parte, los máximos están al mismo nivel y esto cada vez van siendo más ascendentes. Entonces, en el triángulo simétrico, pues máximos y mínimos, pues van más o menos igual, aunque se van reduciendo ambos. Luego, también nos dice la teoría clásica. Ahora digo, continúo con la teoría clásica y luego digo mi actualización. La teoría clásica nos dice que esto sería una cuña. ¿Por qué? Porque apunta hacia abajo el vértice o se apunta hacia arriba. Y entonces, aquí viene la primera actualización. Para mí, el triángulo o la cuña son formaciones que, bueno, sí, que se dan tras una tendencia previa. Hasta ahí estoy de acuerdo, que se van haciendo máximos y mínimos, pero el funcionamiento es exactamente el mismo en los triángulos y las cuñas. Es decir, que no lo clasifico y no te recomiendo que lo clasifiques. Me da exactamente igual que esto llegue al mismo nivel y esto aquí, que esto apunte hacia arriba, que apunte hacia abajo. Para teoría clásica, sí que tienen diferencias. Para mí, de verdad, y bajo mi experiencia, lo vas a ver, funcionan exactamente igual. Así que, dejaos de nombrecitos y, de verdad, identificar triángulos y me da igual que sea esto y que sea esto, que es que cuanto menos pensemos, mejor. Es que esa es una de las claves. Tener las cosas claras. Lo que necesitamos saber es ver que aquí hay una tendencia previa. Vemos que se genera una pausa en el precio, que esa pausa, si lo unimos, nos hace, se nos junta en un punto, que le vamos a llamar vértice. Y me da igual que apunte hacia arriba, que apunte hacia abajo y que, en principio, la teoría clásica nos dice que esto sería una continuación de la tendencia. Es decir, que si identificamos esto y venimos de una tendencia que viene al cista, esto tendría que continuar. Pero aquí viene la siguiente actualización, que atención con los triángulos, que va a depender si es figura de continuidad o si es figura de cambio de tendencia. Es decir, en función de dónde rompa, es hacia dónde va a ir la tendencia. Que esto no te lo dice la teoría clásica. En este caso, ves, el triángulo sube, se hace el triángulo, aquí rompe por arriba, al final continúa la tendencia porque sigue hacia arriba. En este caso, el triángulo rompe por abajo y se va hacia abajo. Esto ocurre la gran mayoría de las veces. Entonces, la conclusión es, identifica el triángulo y me da exactamente igual por dónde rompa que, en función de por dónde rompa, es hacia dónde voy a ir. No por ver un triángulo voy a decir, ah, no, como venía una tendencia al cista, va a continuar en tendencia al cista. Vamos a ver ahora estrategias y, sobre todo, para ver cómo marcar las proyecciones. Lo primero que tenemos que hacer es marcar la base. La base es la parte más ancha del triángulo, que la trazamos desde el punto más alto hasta, desde el vértice, trazamos o alargamos hasta donde llegue, totalmente vertical. Sería esto lo que llamamos base. Esta línea, hacemos botón derecho y la duplicamos o la clonamos y la proyectamos ¿sobre dónde? Sobre la línea. Esto es lo que nos dice la teoría clásica. Y entonces, en principio, este sería el punto de salida, desde aquí hasta ahí. El problema es que esto, así visto, es muy fácil y no es realista, porque nos hubiera ocurrido lo siguiente. Esto es lo que veríamos, imagínate, trazas esto, aquí no sabes lo que ha pasado, que lo he tapado. Tú trazas tu base. Lo segundo, en el momento que toca aquí, dices, ah, la proyecto y fíjate aquí lo que está ocurriendo. ¿Esto es una ruptura de triángulo o no lo es? Bajo mi punto de vista, no es una ruptura del triángulo. Entonces, aquí mucha gente ya se estaría posicionando el largo, pero para mí no es una ruptura del triángulo, ¿por qué? Porque, como puedes observar, no ha superado el máximo anterior. Entonces, para mí esto no es una ruptura. Pasa el tiempo y aquí nos vuelve a ocurrir lo mismo de antes. ¿Esto es una ruptura? Bajo mi punto de vista, todavía no. ¿Por qué? Porque nos ocurre lo mismo. ¿Esta vela ha superado la vela anterior? No. El máximo de la vela anterior sería esto. En el momento que lo supere, entonces ya podemos decir que hay una ruptura del triángulo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, en este caso ha habido un gap. Entonces, nuestra entrada, aunque pensemos que hubiera estado aquí, todos sabemos que no entra la vela aquí. Que esto es de primero de trading, ¿no? El punto de entrar realmente ha sido aquí. Fíjate que hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia en este punto. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil como entrar aquí porque si tú entras en esta o incluso, bueno, en esta que era la primera, muchas veces esto se va a ir para abajo y te la comes. Entonces, creo que es mejor esperar a hacer esto. Entonces, aquí es donde se ha confirmado, pero fíjate como hemos entrado aquí arriba y en la proyección la hemos proyectado sobre la línea, que es lo que nos dice la teoría clásica. Pues, todo esto ha sido el beneficio, pero hemos perdido toda esta parte porque hemos entrado aquí arriba. Entonces, nos hemos perdido prácticamente el 50% de la proyección. Parece que no, pero bueno, el 50% no, pero nos hemos perdido más o menos el 30% de la proyección. Bueno, ¿cómo solucionarlo? Pues, ante un gap es difícil, es difícil. No hay mucha solución porque al final tenemos que, bueno, pues que tenemos que seguir las reglas, que eso es lo más importante. Pero mi consejo es que en vez de proyectar sobre la línea, sobre esta línea, que proyecte sobre el máximo anterior, donde esté la confirmación. Es decir, en vez de desde aquí, desde aquí, ¿ves que se va un poquito más arriba? ¿Vale? Fíjate de aquí, ahí. Y nos ocurre esto. Podrías pensar, y si me espero a que en el momento que abra aquí arriba y pongo la confirmación, bueno, lo puedes hacer, pero a lo mejor pierdes la oportunidad porque muchas veces que esto, que a lo mejor el gap no es aquí, sino que llega aquí, o abre, sube y vuelve a caer. Entonces, puedes perder oportunidades. Hay muchas veces que hay que dejar las órdenes programadas. Y esta es una de ellas y este sería un punto interesante para dejarlas programadas. Entonces, como ves, en el momento que supere esta línea entraría, en este caso nos pasa lo mismo porque cuando hay un gap no hay mucha solución. Aunque tú hayas puesto la orden aquí, como el precio ha abierto ahí, pues compra ahí. Si no sabes lo que es un gap, bueno, te dejo aquí arriba un vídeo del nivel 1 donde hablábamos, explicábamos que era un gap, los problemas que tenían, etcétera. Como ves, luego el precio llega hasta aquí. Otra opción sería esperar al pullback. Sí, pero ¿qué pasa si no hace pullback? ¿Qué pasa si se dispara? Te pierdes la oportunidad. Por eso no me gusta esperar al pullback porque hay veces que se da y si se da, pues es una operación de libro. Pero hay muchas veces que desde aquí se va hacia arriba. Viene el impulso, luego cae y se queda por ahí. Si te esperas a que haga pullback, pues igual tienes ahí, bueno, pues pierdes bastante tiempo. Otra de las formas para proyectar sería, pues aquí tenemos la base, hemos dicho, y lo que podemos hacer es duplicar las líneas del triángulo. Es decir, esta la duplicamos y de dónde la colocamos, en la vela más alta. Entonces, como ves, esta es exactamente igual. Y esta la duplicamos y la ponemos en la base de, bueno, en la parte de abajo de la base. La duplicamos hacia abajo. Esta línea punteada va a ser nuestro punto de salida. ¿Qué es lo que hacemos? El precio ahora mismo está aquí. No sabemos si el precio va a subir hacia arriba o se va a ir hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como el precio ahora mismo está aquí, ponemos una orden de compra si supera el máximo anterior. Es decir, si supera aquí, hombre de compra aquí. ¿Y dónde pones el punto de salida? Aquí. Si el precio se va hacia abajo, orden de venta aquí y punto de salida aquí. Si esto se acerca aquí, esto se amplía. Esa es un poco la idea. O sea, en este caso, rompe ahí, entraría en nuestra posición larga y en este caso sale aquí arriba. Esta es una forma de hacer esta estrategia que sería ir aumentando el take profit, no el stop loss. Ya sabéis que una de las normas también visto en nivel 1 es que el stop loss es obligatorio, el take profit es optativo. El stop loss, además de ser obligatorio, no se debe de aumentar nunca, pero sí reducir porque tú cuando entras al mercado tienes que saber qué nivel de riesgo estás asumiendo. Entonces, sí que puedes reducir el riesgo según va la operación a favor, pero nunca puedes aumentarlo. Sin embargo, el take profit sí que podemos aumentar el beneficio. De hecho, es uno de los objetivos del trading que es, entre comillas, ilimitar el beneficio. Nunca lo vas a ilimitar porque le estás poniendo un límite, pero sabes que los precios no suben en vertical, sino que siempre van en zigzag. Entonces, esa es la idea, poner un límite, pero en este caso sí que es posible ampliarlo. Bueno, pues en este caso entro aquí arriba y salimos en este punto. Si hubiera ido hacia abajo, como es en este caso, el precio llega y hubiéramos salido en este punto. Lógicamente, si estamos aquí, que tenemos las dos órdenes y nos entra una, automáticamente cancelamos la anterior y esa pasa a ser nuestro stop loss. Nuestro stop loss pasa a ser esta. Pero si nos ocurre lo contrario, pues bueno, tenemos esto. Vale. Gracias.